Dos personas murieron producto de un incendio dentro de una vivienda ubicada en el Guasmo Sur de Guayaquil. Peritos de criminalística creen que el motivo del fallecimiento fue la inhalación de humo tóxico. Momentos de pánico vivieron los vecinos de la cooperativa Luis Chiriboga en el Guasmo Sur de Guayaquil. A la medianoche del domingo, un incendio empezó a consumir esta vivienda mientras los dueños gritaban por ayuda. La casa está ubicada frente al cuartel policial del Distrito Sur. Agentes de la policía y vecinos hicieron lo posible por abrir esta puerta de fierro. Tardaron más de media hora debido a las seguridades que tenía. Pica porte, uno arriba, otro abajo y en el centro una aldaba donde ponen candado. ¿Qué intentaron abrir la puerta hasta con combo? Con combo, con 15 libras, pero no se podía, no sé, porque la puerta es bien reforzada. Lamentablemente, una pareja de esposos falleció debido al humo tóxico que salía de las llamas. Se conoce que el flagelo inició en la sala del inmueble. Agentes de criminalística realizaron el peritaje respectivo. Las almohadas, lo que es los cojines de los diferentes sillones, pues eso al ser una sustancia, son polímeros, al ser sustancias inflamables, entonces eso genera humos tóxicos. Una vez que concluya la investigación se sabrá cuáles fueron las causas, pero los vecinos creen que una vela colocada en la mesa del centro entre los muebles inició el fuego. Porque como estamos en el mes de diciembre, es un mes de adviento, en donde la primera semana de diciembre se prende la primera vela, que es la lila, posiblemente ellos estaban, como sean muy católicos, estaban pues celebrando. Los hijos de los fallecidos, dos jóvenes de 17 y 19 años, lograron sobrevivir tras encerrarse en el baño. Luxiola Salazar, Telerama Noticias.